Acá en Argentina, estos últimos días se han vivido muchas cosas, como siempre suele pasar en Argentina, ¿no? Pero estos últimos días ha sido noticia antes del bardo de la guerra, que hoy todo el mundo habla de la guerra. Se trató el tema de corrientes. Los que son argentinos van a saber a qué me refiero. El tema de corrientes. Se estaba incendiando corrientes, chicos. Se estaba incendiando corrientes, se prendía fuego todo, bardo total. No sabían qué hacer, no había lluvia, los bomberos no podían hacer, bajar, retroceder el fuego y demás. Y apareció un influencer. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Estoy hablando de Santiago Maratea, el famoso Santi Maratea. Santi Maratea, Santiago Maratea es un influencer que tengo que ser sincero. A ver, yo vivo dentro de un tupper, lo confieso, vivo dentro de un tupper. Si vos me decís tal influencer, no sé a qué se dedican, o sea, a qué se dedican me refiero a, en las redes sociales, qué es lo que hacen como influencer. Porque, por dar un ejemplo, Danan es un influencer, pero yo sé de que su trabajo en redes sociales lo dedica a la crítica política y demás. Pero hay ciertos influencers que no sé muy bien qué es lo que hacen. La cuestión es que este Santi Maratea es un influencer. Y empezó a ser muy conocido en Argentina, empezó a ser muy conocido porque el chabón empezó a llevar adelante causas benéficas, podríamos decir. Porque él dice que no hace beneficencia, pero, o sea, de una u otra manera, él se presenta como la herramienta para poder ayudar económicamente a personas que están necesitando, de alguna manera, un caudal grande de dinero y que por sus propios medios no lo pueden conseguir. Es decir, él no es que dona dinero, sino que él se presenta a sí mismo como instrumento para poder conseguir aquello que de otro modo, al parecer, no se está pudiendo conseguir y de una u otra manera sumar su grano de arena. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Él lo que termina haciendo es utilizar su influencer y redes sociales para presentar ciertos casos. Por dar un ejemplo, no sé, un caso de una grave enfermedad que requiere una atención especial, algún tipo de medicamento, cosas por el estilo. Él lo que hace es visibilizar dicho caso por medio de sus redes sociales y decir, mira, che, esta gente necesita tanta guita, tanta plata. Estoy abriendo acá un espacio para que donen. Donen todo lo que quieran a ver si llegamos a juntar esa plata y de esta forma poder ayudar a esta persona. ¿Se entiende? Él no es que dona con su propio dinero. Él dice, yo tampoco hago beneficencia. Sí, él se presenta como un instrumento, podríamos decir, por su influencia para poder solucionar de alguna manera o ayudar de alguna manera a esta gente que lo está necesitando. La cuestión está muy bueno. Lo aplaudimos. Está fantástico. Hasta este punto estamos genial. Estamos buenísimos y en este sentido está muy bueno y digno de imitar. En este sentido. Pasemos después a la segunda parte. La cuestión es de que estos últimos días, bueno, ha cobrado mayor relevancia de la que tiene su figura porque ha ayudado a los bomberos de corrientes comprando de esta manera, no vuelvo a repetir, con su dinero, sino con los aportes de otra gente que sí quiere donar, ha comprado varias camionetas, suministros, autobombas, etcétera, etcétera, para una provincia que evidentemente sus políticos habían dejado en el abandono a los bomberos. Y hoy por hoy se encontraban luchando contra las llamas con instrumentos muy precarios, como suele pasar en la Argentina, ¿no? Los políticos se olvidan de estas cosas y, bueno, después lamentablemente las sufrimos. La cuestión es de que el chabón cobró un montón de relevancia por eso. Ahora, habiendo dicho eso y habiendo dicho nuevamente, lo recalco una vez más, habiendo dicho que en estas cosas, loco, digno de imitar, ejemplo a seguir en estas cosas y demás, hay veces de que las personas, y también así los cristianos, sobreestiman demasiado a una persona. ¿Qué quiero decir? Que de una u otra manera, este tipo de figuras, por hacer este tipo de cosas, se vuelven un ejemplo a seguir en todo lo demás. Y no porque este Santi Maratea, de alguna manera, provoque eso o busque ser un ejemplo a seguir. No, el flaco la verdad que en ese sentido, rehonesto, porque te dice, mira, la verdad que yo, o sea, no es que estoy buscando estas cosas, lo otro, no. Pero muchas veces la persona común suele caer en este tipo de errores. ¿Por qué digo esto? Porque si bien por un lado, si bien por un lado nosotros decimos, che, loco, qué buena onda esto que hace y que sigue haciendo, buena onda, pulgar para arriba, cuando nosotros sobreestimamos a una persona por detalles, por detalles, por circunstancias de su vida que son dignas de aplaudir, hay veces de que podemos caer en el error de considerar que sus opiniones con respecto a otro tipo de cosas son importantes y deberían de considerarse seriamente. ¿Está bien? Bien. Habiendo dicho eso, les quiero mostrar el siguiente video. Este es el Santi Maratea y vamos a escuchar cuál es su opinión, lamentablemente, el otro día lo hablaba, no sé con quién, en un vivo también. Bien. En Argentina estos últimos días también nos hemos encontrado con la terrible noticia de una chica que fue, a ver, fue, podemos decir abusada, entiendo de que fue violada, pero todavía es como que la justicia todavía está investigando. La cuestión es de que vamos a decirlo de esta forma, según lo declarado por la chica, fue abusada, violada, por un grupo de seis hombres. ¿Está bien? Obviamente esta noticia conmociona a todo el mundo, más allá, más allá de que algunos discuten el cómo es que se terminan dando las cosas y demás, si la chica estaba con buena junta, no lo estaba, nada justifica una violación, muchachos, nada justifica una violación, nada justifica una violación. Entonces, evidentemente, toda persona de bien, ante semejante noticia, y se va a golpear, va a decir, loco, che, y se va a, te va a hervir la sangre diciendo, loco, a estos flacos ojalá que le caiga la peor de las condenas. Lamentablemente, lamentablemente, abro paréntesis, lamentablemente, en Argentina no puede caer la peor de las condenas porque las feministas le terminan haciendo el jueguito a los violadores. O sea, muchas veces las feministas, las que levantan el pañuelito verde, son aquellas que terminan evitando que se pueda, se pueda prevenir este tipo de casos. ¿Cómo fue el rechazo a las leyes que buscaban, justamente, prevenir más violaciones? Y que, justamente, este rechazo se dio por el voto de las dirigentes feministas, que se llenan la boca hablando de las mujeres y todo lo que las mujeres tienen que pasar. Pero después, cuando hablamos de la condena o la forma de prevenir los abusos seriamente, aplicando el rigor de la justicia, están en contra porque, supuestamente, los violadores terminan siendo unos pobres víctimas de la sociedad. Como lo dijo Gómez Alcorta, nuestra flamante ministra del Ministerio de Género, Diversidad, Mujeres y toda esa paparruchada. Más allá de eso, porque no quiero tocar ese tema, pese a que lo podríamos tocar, el Santi Maratea se expresa al respecto. Y me gustaría, me gustaría, que podamos escuchar qué es lo que dice. Presten atención. Buen día. Tengo de todo para contarles, de corrientes y cosas que pasaron este fin de semana, largo. Pero antes, puedo dar una opinión que es un poco polémica, pero que creo que tiene que ser dada. En cuanto a la violación en grupo que hubo este fin de semana en Palermo, noticia horrible que todos conocemos ya. Siento que no aporta nada que los hombres nos ofendamos en Instagram y pongamos, escarchemos a estos hijos de puta, forros. Somos hombres, somos el género protagonista de estas situaciones. Como para que cada violador que aparezca, cuando aparecen 10 por día, los pongamos a todos como casos aparte de los hombres. No tienen que ver con nosotros. Yo como hombre, y todos los hombres nos indignamos de los violadores, porque no tienen nada que ver con nosotros. Pero aparecen 10 violadores por día. Hombres. ¿No les parece raro? ¿No les parece que sí tienen que ver con nosotros estas actitudes? Básicamente, esta actitud es inherente a la naturaleza masculina, ¿se entiende? Eso es lo que está tratando de decir. Esta actitud, esta perversión, esta maldad es inherente, es inherente a la naturaleza masculina, a los genes que portes. Los hombres estamos adentro de una cultura heterosexual que adentro de esa cultura se esconde la cultura de la violación. La cultura heterosexual promueve la cultura de la violación. Fíjense lo que dice, ¿eh? Y nunca lo hablamos. Siempre pensamos que son casos aparte que no tienen que ver con nosotros. Y tienen que ver con nosotros, boludo. Está bien, es evidente que no todos los hombres somos violadores, pero todos somos cómplices de las violaciones que suceden. ¿Cómo? Estamos sosteniendo y alabando la idea de una heterosexualidad que sabemos que adentro esconde la cultura de la violación. Y no estamos diciendo nada. O sea, no somos todos violadores, pero somos todos cómplices. ¿Por qué? Porque de una u otra manera estamos a favor de la cultura de la heterosexualidad. O sea, la cultura de la heterosexualidad es una cultura que termina promoviendo la violación. ¿Vos te das cuenta de la burrada que está diciendo este pibe? ¿Vos te das cuenta de la burrada que está diciendo este pibe? Lo que está diciendo básicamente es tu abuelo, tu viejo, tu hermano, tu amigo, tu hijo, es culpable por, de una manera u otra, participar y estar a favor de este tipo de cultura heterosexual que lo único que termina siendo o teniendo como fruto es violaciones. Eso es lo que está diciendo este flaco. Presta atención porque sigue. ¿Por qué? Porque lo que más te va a definir como hombre es tu atracción hacia las mujeres. Y tu atracción hacia las mujeres va a ser definida por tu familia, tu grupo de amigos, tu entorno y la sociedad. Que la define como algo que no se puede controlar, por lo menos con la cabeza. Tu atracción hacia las mujeres va a ser definida por el contexto en el que te encuentres. O sea, si vos hubieses sido, no sé, criado en un gallinero, probablemente te hubieras querido casar con una gallina. ¿Se entiende por qué? Porque tu atracción sexual depende necesariamente del contexto en el que te encuentres. ¿Hace falta que diga más? ¿Se entiende? Dar la atracción por lo menos con la cabeza, ¿entendés? Por lo menos con la cabeza. Yo la veo, le tengo que querer chupar las tetas. Pero es mi hermana, abuelo. Es mi amiga de que tengo 12 años. No importa. A ver, primero, quiero pedir disculpas, evidentemente, por las malas palabras que está diciendo y demás, porque después están los santos del YouTube, ¿no? Que me dicen, ah, Santi, ¿cómo podés ver estos videos que dicen tantas cosas? Vivimos en un mundo que es así, muchachos. Segundo, quiero hacer una pregunta, plantear una pregunta. Yo te digo bien, si vivimos en una cultura heteronormativa y el fruto de dicha cultura es que necesariamente somos todos o participamos todos de los actos de violación y demás, este muchacho es una especie de inmaculado que no se ve contaminado por la cultura que lo rodea y, bueno, nada, él termina siendo distinto al resto, ¿no? No, van acá. Baja un camión, me parece que está subido en un pony que no le corresponde. Me parece a mí, no sé. Lo que estamos planteando es todos somos violadores, aunque no todos violamos. El otro día publiqué en Instagram, en Instagram. Presta atención por lo que te voy a decir. El otro día publiqué en Instagram, el otro día fue hace dos días atrás, ¿está bien? El otro día publiqué en Instagram una foto de este muchacho en donde aparecía esta frase. Todos somos violadores, aunque no todos violamos, ¿no? Y saltó una hija de Dios, saltó una chica cristiana diciendo, yo escuché el video y lo está sacando de contexto. Simplemente para ganar likes. Capaz que lo estoy sacando de contexto. No sé qué les parece si reiteramos las palabras de este pibe. Por lo menos con la cabeza, yo la veo, le tengo que querer chupar las tetas. Pero es mi hermana, abuelo, es mi amiga de que tengo 12 años, no importa. Lo que estamos planteando es todos somos violadores, aunque no todos violamos. Bueno, listo. Esta es la reflexión. La podría ser mucho más... Todos somos violadores, aunque no todos violamos, ¿no? Todos somos surfers, aunque no todos surfeamos. Todos somos astronautas, aunque no todos viajamos al espacio. Todos somos ingenieros mecánicos, aunque no todos fuimos a la universidad. Todos somos perros, más no todos ladramos. Todos terminan siendo... Dale, o sea, me vas a decir que esto es sensato. Pensar de esta manera es sensato. Yo no sé cómo... No sé, qué sé yo. No sé cómo responder a este tipo de planteo, ¿no? Porque al bolo que te califica como... Ejemplo, taxista. Es que manejás taxis. Si vos no manejarás taxis, ni te dedicarás a eso, no podrías ser taxista. Yo soy taxista, no soy taxista. Si de repente... Yo no soy padre. Lo que me hace padre es tener un hijo. Si no tengo hijos, no soy padre. Yo no soy... No sé, no sé, alpinista. Lo que me hace alpinista es... Trepar montañas. Escalar montañas. Como no escalo montañas, no soy alpinista. Así funcionan las definiciones, chicos. Pero ahora resulta que puedo ser violador sin violar. Puedo ser mecánico sin entender de mecánica. Puedo ser químico habiéndome llevado química en el secundario. Puedo ser Pablo Coelho sin saber leer y escribir. Por eso digo, chicos, vuelvo a repetir. La burrada que acaba de decir este pibe, no reduce lo bueno que puede llegar a ser haciendo estas colectas de dinero para causas benéficas y demás. Hay que separar una cosa de la otra. ¡En una! Che, loco, tendríamos que hacer más esto. Lo que hace el pibe. La verdad que sí. ¿En otra? Papi, callate y dedícate a lo que sabés. Porque... Porque nada. Lo peor... Lo peor es que los cristianos somos tan tolerantes. Los cristianos somos tan... Ay, pero tan románticos como somos los cristianos que... Terminamos saltando a favor como esta chica me saltó a mí a la yogular. Defendiendo la burrada que acaba de decir este pibe. Ni Dallas se anima tanto. Más larga, si arranco a leer a la gente que no esté de acuerdo, entonces arranco a responder cosas que se van diciendo en Twitter. Pero no voy a hacer eso porque me parece que es claro lo que quise decir y es para que lo pensemos nada más. Ah, perdón, la última. Me había olvidado de esta. ¿No les parece raro que los hombres solo se indignan con los abusadores que son descubiertos? ¿Y cómo me voy a indignar con aquel que yo no sé que es un abusador porque no fue descubierto? ¿Cómo me puedo yo indignar con la persona que cometió un hecho aberrante como un abuso pero que no fue descubierto? Si no fue descubierto yo no tengo conocimiento de dicho hecho. Si no tengo conocimiento de dicho hecho, ¿cómo voy a estar indignado? ¿Se entiende la lógica de esta gente? Si es que se le puede llamar lógica. ¿Se entiende? ¿Y después qué es lo que pasa? ¿Después qué es lo que pasa? Algunos cristianos. ¿Después qué es lo que pasa? Algunos cristianos. En redes sociales. Perdón. Perdón. Perdón a las mujeres por esto, por lo otro, por... Chicos, a ver, para. Vuelvo a repetir. Para que nadie me saque de contexto. Yo en reiteradas oportunidades lo he dicho, lo diré y lo digo hasta el cansancio. Yo me parece que no hay peor tragedia que una persona pueda llegar a vivir que el abuso. No creo que exista algo peor. Y justamente porque soy cristiano. Porque creo que nuestro cuerpo e intimidad es santo. Yo creo en la santidad del cuerpo. Yo creo de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por ende, violar esta santidad que Dios nos ha dado, yo creo que es una tragedia elevada al cubo. Quizá nos podemos sentar a discutir y digo, bueno, probablemente muy pocas cosas se puedan llegar al nivel de lo que es esta aberración. Pero justamente porque soy cristiano, creo que desde mi punto de vista personal, no existe peor cosa que el abuso. Justamente porque soy cristiano. ¿Está bien? Ahora, eso no nos habilita a nosotros, o no debería de ninguna manera a nosotros, estar ahí pidiendo perdón por cosas que no hemos hecho, chicos. Yo sé que muchas veces se trata de crear esa empatía con el otro, con la víctima. Evidentemente nuestra fe nos llama a crear esa empatía. Nos llama a movernos en compasión. Nos llama a ser misericordiosos, a amar, etcétera, etcétera. Pero todas estas obligaciones o reacciones por una nueva naturaleza, no necesariamente están vinculadas con el pedir perdón cuando vos no has hecho nada. Si es que vos conoces a alguien que termina siendo víctima, ya sea un abuso o cualquier otro tipo de ultraje, vos tenés que corresponder con lo sucedido por causa del amor que te manda Cristo a tener con tu prójimo. Vas a ayudarlo de todas las formas posibles. Es una obligación moral y me parece que es una reacción por causa de esta nueva naturaleza que tenemos al nacer de nuevo en la fe, que sentimos que es nuestra obligación. Yo tengo que ser parte de la ayuda y de la reconstrucción, si de alguna manera podemos llegar a pensar en tal cosa, de la vida de esta persona que ha sido víctima de semejante ultraje. Evidentemente, nadie dice que tenemos que mirar para otro lado. No, para nada. Siguiendo el ejemplo de Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús, tenemos que ser compasivos, misericordiosos, amorosos. Tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, si de alguna manera se puede, reconstruir esa vida. Ahora, otra cosa es andar pidiendo perdón, chicos. Y se cree que porque pedimos perdón en nombre de los hombres, como muchos otros personajes en algún momento en marcha feministas andaban pidiendo perdón en nombre de los cristianos y cosas por el estilo. Banca, aguanta, aguanta, aguanta. Yo no lo veo a Jesús pidiendo perdón por los abusos de los sacerdotes que debían representar a Dios en la tierra. Yo no lo veo a Jesús haciendo eso. Yo no veo a Jesús haciendo algo parecido a eso de andar pidiendo perdón. No lo veo. Porque, ¿saben lo que pasa? ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. Pero el problema es que no podemos ser nosotros tan ingenuos, chicos. Vivemos en una sociedad que está sufriendo una gran batalla cultural. Donde el feminismo está tratando de apropiarse ideológicamente de la masculinidad. En donde te están, de una u otra manera, tratando de lavar la cabeza para que creas que vos sos parte del problema. No, chicos. Si vos sos una persona de bien, si tu viejo es una persona de bien, si tu abuelo es una persona de bien. ¿Cómo vamos a permitir que la gente diga de que de alguna manera mi viejo, mi abuelo, mi hermano, mi hijo son culpables también de los abusos que se cometen? ¿A dónde la viste? Y nosotros, como borregos, los cristianos agachamos la cabeza. Amén, amén a eso. Somos culpables. Amén. Dejate de joder. Dejate de joder. Bajá. Bajá un cambio. ¿Vos sos culpable de aquello en lo que de una u otra manera estuviste de acuerdo, promoviste, fuiste parte de un gran engranaje? Ahora. Ahora. ¿Vos sos parte de un gran engranaje del abuso sexual? No sé, capaz que vos sí, el otro sí, no lo sé. Pero no me metas en la cabeza eso, o no me quieras meter en la cabeza eso de que por el hecho de haber nacido con un aparato reproductor masculino, necesariamente mi naturaleza es mala. Somos malos inherentemente. Somos malos inherentemente. No me metas eso en la cabeza ni me quieras meter eso en la cabeza porque eso es mentira. Eso es mentira. Porque si alguien que tuvo un aparato reproductor masculino y no es parte de eso es nuestro señor Jesucristo. Él no es parte de esto. No está, no es inherente a la naturaleza humana o a la naturaleza propia del hombre, del macho. No es inherente esto del abuso. En absoluto, para nada. En absoluto. Entonces. A ver, vamos a ver si dice algo más. Pero, chicos, tenemos que bajarle un cambio. No tenemos que ser ingenuos. Vuelvo a repetir. El amor no te tiene que convertir en ingenuo. La empatía no te tiene que convertir en ingenuo. Si vos estás en una guerra. Vamos a plantearlo de esta manera. Algunos dirán, ay, qué exagerado. Pero que entiendan la analogía. Si vos estás en una guerra. Y tu oponente se encuentra caído. Vos tenés la obligación moral dentro de la guerra de asistirlo para que no muera. ¿Sabías eso? Ahora, porque vos tenés la obligación moral de asistirlo para que no muera. ¿Vas a tirar tus armas y abandonarte a que el otro, a la bondad del otro que no conoces y demás? No, en absoluto, para nada. Vos seguís guardando tu posición. Vos seguís cuidándote aún haciendo lo correcto. Chicos, aquel que niegue que estamos en una batalla ideológica en Occidente, donde uno de los principales frentes de ataque y enemigos para el otro bando es la fe cristiana, vive dentro de un tupper, vive dentro de un... Es un marmota, perdónenme si lo digo de alguna manera en la que ofendo, pero son medio marmotas si no sabes esto. Tenés que salir un poco más a la calle. Saber de que esto es una batalla ideológica en donde sus actores pretenden erradicar la fe cristiana y todos sus valores. Entonces, el amar, el ser compasivo, misericordioso y demás, no te tiene que llevar a ser parte de este sistema. No te tiene que llevar a bajar la guardia, a aceptar estas cosas. Dejemos de ser borrego, muchachos. El cristiano por ser bueno y manso no tiene que ser borrego. Si somos borrego de alguien, somos de Cristo, de Dios. Pero de los demás, y más cuando sabemos de que son orientados de una u otra manera a tratar de erradicar la fe y los valores cristianos de Occidente, discúlpenme, muchachos, pero estamos entrando en el jueguito de ellos. Y no nos están venciendo, sino que nosotros estamos abandonando las armas. Discúlpenme. Pero te deseamos mansos y no mensos. Y lo contrario de descubierto es cubierto. O sea que cubren a los que todavía no fueron descubiertos, pero se indignan cuando sean descubiertos. Ahí les sueltan la mano. Eso que quiere decir que no cambiamos un carajo los hombres. Seguimos... Ahí no falta, no falta aquel que diga, ah, pero vos no hablás de todos los curas que hacen cosas dentro de las iglesias con menores. Flaco, a mí no me importa si vos sos cura, si vos sos protestante, si vos sos judío, si vos... No me importa. Si vos cometiste este acto de ultraje, la peor de las condenas, muchachos. La peor de las condenas. Y todo aquel, todo aquel que oculta esto, de una u otra manera, termina siendo parte de... Entonces no me vengan con el jueguito, ah, no, pero y de la oscura no decir nada, no. No, es que no hace falta hablar de la oscura, no hace falta hablar de estos seis pibes particularmente, no hace falta hablar de casos específicos. Vamos a generalizar. El que hace esto, loco, la peor de las condenas. La peor de las condenas, el flaco que hace esto. No me importa de dónde venís, quién es tu familia, cuánta plata tenés, o qué fe decís abrazar. No me importa. La tenés que pagar. Y estando dentro de la cárcel, cumpliendo la peor de las condenas, predicar el evangelio. Predicar el evangelio para ver a ver si Dios, de alguna manera, se apiada de su alma. Pero que Dios se apiade de su alma no quiere decir que acá en esta tierra no tiene que cumplir una condena. En absoluto. Para nada. Para nada. Teniendo la misma idea de heterosexualidad, incontrolable y abusadora, solo aprendimos a cambiar nuestro discurso. Ahora ya entendimos, que antes no era así, y les voy a mostrar un ejemplo. Ahora ya entendimos que un abusador que fue descubierto o que es denunciado, no lo podemos aguantar. Nos tenemos que indignar. Solo aprendimos a que no nos escrachen. A hablar. Pero en realidad, todos sabemos, y lo dije miles de veces, en la interna, en tu grupo de amigos, preferís que piensen que sos abusador a que sos trolo. No sé con qué grupo de amigos andarás, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece, me parece de que en tiempos difíciles tenemos que volver a ser hombres, ¿no? Y esto es una mala palabra hoy. Es decir, ¿cómo que tenemos que volver a ser hombres? ¡Ah, machista, machista! ¡Qué estereotipa! De vuelta, necesitamos hombres dentro de la iglesia. Hombres. Hombres necesitamos. Hombres. Hombres correctos. Hombres que abracen valores morales buenos. Hombres necesitamos. Pero hombres que también sepan decir, che, flaco, pará, aguantá. Lo correcto. El hombre, no el macho. Porque macho estamos hablando de una especie animal, de una especie. Estamos hablando de un animal de un determinado sexo. Ese es macho. No, el hombre. El hombre. Y dentro de este calificado de activo hombre también entran las personas que tienen aparato de reproductor femenino. Las mujeres. Estamos hablando de personas maduras, responsables, cuando decimos hombres. Ah, ¿no ves que estás invisibilizando a la mujer cuando decís, ah, deja de chamuyá. Tenemos que volver a ponerle los pantalones y decir, loco, hasta acá nada más. De la misma manera. De la misma manera. Que me parece correcto cuando dicen, che, no es no, por así decirlo, no. No es no. Bien. También tenemos que empezar de vuelta a poner freno. Che, hasta acá llegaste, loco. A ver, esta crítica te la acepto, pero hasta acá nada más. No cruces esta línea, porque esta línea ya es injustificada. De acá en adelante ya es injustificado. Si los cristianos no nos levantamos a defender valores correctos, y vuelvo a repetir, valores correctos, ¿qué? Que el abusador, loco, se le aplique la peor de las condenas. Pero después, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa esto? Porque son las feministas dentro del Congreso las que se niegan a que se implementen medidas en contra de los abusadores. ¿Se entiende? ¿Se entiende el doble discurso que hay? Somos los cristianos los que tenemos que empezar a defender los valores y rescatar a Occidente de este mar de estupideces que lo único que demuestra su discurso es lo contradictorio que termina siendo. Te leo en los comentarios.